Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de las plantas insectívoras, o comúnmente plantas carnívoras, y en la península ibérica tenemos un montón de especies muy muy interesantes que os vamos a mostrar. De las 400 especies aproximadamente que se conocen en el planeta de plantas insectívoras, realmente una pequeña cantidad viven en la península ibérica. Las plantas carnívoras tienen, aunque son de diferentes especies y diferentes géneros, tienen en común un poco ese hábito de adquirir nutrientes de una manera diferente al resto de las plantas. ¿Por qué estas plantas necesitan adquirir nutrientes atrapando insectos o pequeños vertebrados? Pues muy fácil, suelen crecer en zonas donde el terreno, o bien por acidez o bien por falta de nutrientes, no tiene el nitrato y el fosfato que la planta necesita. Entonces, de una manera ingeniosa, la evolución un poco ha generado ese hábito de atrapar insectos, que de alguna manera son como pequeños paquetes de abono, se podría decir. Quizá una de las más bonitas y representativas son las groseras. Las groseras no son más que una pequeña planta en forma de roseta, para que nos hagamos una idea un poco del tamaño. Sería como una especie de pequeña noria con hojas. Cada una de esas pequeñas hojas tiene a su vez una serie de pelitos que son los que atrapan a sus presas. La trocera tiene una manera muy eficaz de atrapar insectos porque el néctar que segrega cada una de estos pelitos, en la base de los pelitos, es como una especie de gota de almíbar dulce, que lo que hace es atraer a pequeñas moscas y mosquitos. Y la grosera tiene unos sensores, digamos, en cada uno de los pelos, que lo que hace es que puede notar cuando el insecto ha quedado ya atrapado, cuando está intentando debatirse para huir. Y es el momento en el que la hoja de la grosera entra en acción. Una vez al año, normalmente por primavera la grosera se reproduce y para ello echa un pequeño estolón central, un pequeño vástago central, bastante largo, en cuyo apéndice están las pequeñas flores de la grosera. Esta es una generalidad de todas las plantas carnívoras. Es el hecho de distanciar lo máximo posible las flores de la parte de la trampa, digamos, la parte donde la planta obtiene su alimento. La especie de más común en alta montaña, en este caso la Sierra de Madrid, es la grosera rodontifolia, cuya hoja, cuyo peciolo largo acaba en una especie de pequeña pala, una hoja en forma de pala redonda, de la que surgen todos los pelos con los que la planta atrapa los insectos. Recordad que al final de cada pelo la planta excreta una gota pegajosa pegajosa de néctar. ¿Y cómo funciona la hoja de la grosera? Pues en este caso el insecto queda aquí envuelto, en la parte central de la hoja. El movimiento de la hoja sería así, envolvente. Una vez cerrada la hoja, quedaría como todos los pelos mirarían hacia adentro de la hoja y el insecto estaría, digamos, aquí dentro. Esta sería la hoja una vez empezada la digestión, digamos, de la víctima. Sin embargo, por ejemplo, en las groseras de hoja larga o filiformis lo que tienen es un movimiento de espiral, como la lengua de una mariposa. Digamos que se pueden enrollar en esta dirección. Para que veáis un poquito la idea voy a dibujar una hoja de la grosera, de ese tipo de groseras. También sería un peciolo bastante largo y luego lo que es la hoja sería más o menos así. Al final de peciolo vemos una hoja mucho más larga, totalmente recubierta de pelos. También con el mismo sistema, con las gotas de néctar en la punta. Imaginamos que, por ejemplo, viene una mosca que viene por aquí tranquilamente atraída por el color, porque tiene un color rojo muy bonito, el color y el aroma de esta planta. Una vez que se posa, luego lo que sucedería sería algo así. La hoja, al quedar la mosca atrapada, se enrolla sobre la mosca, pongamos esta en la mosca, y todos los pelitos se dirigen hacia adentro. Todos los pelos pringosos de la planta lo que harían sería atrapar y sujetar a la presa. Ahora vamos a hablar de las sutricularias, que son plantas insectívoras o carnívoras que viven en este caso debajo del agua y en la península ibérica las podemos ver sin mayor problema. Las sutricularias forman una pequeña red de filamentos que van cogidos normalmente a una base, a un tallo. A veces la sensación que da es como si fuera un pequeño ranúnculo, porque son muy parecidas la forma filamentosa que tienen a los ranúnculos. Pues forma una pequeña red de filamentos bajo el agua. En estos filamentos tienen unas pequeñas vesículas, muy pequeñitas, del tamaño, para que os hagáis una idea, mucho más pequeño que un grano de arroz. Están completamente cubiertas de vesículas todas las hojas con las que atrapan pequeños organismos acuáticos. En este caso, en esta sutricularia tropical, las vesículas no están en las hojas. De hecho, aquí las hojas son simplemente unos pequeños tallos sin más. Curiosamente, tiene esas vesículas para atrapar a esos invertebrados, a esas bacterias, a esos paramecios, porque en este caso son vesículas mucho más pequeñas. Las tiene la raíz. No sé si se puede apreciar esas raíces blancas pequeñitas que tiene aquí, filamentosas, pues con estas raíces son con las que puede atrapar a sus víctimas. Una vesícula utricularia sería algo así. Es como un gran saco traslúcido, de paredes muy finas, que va unida. Ese sería el tallo de la utricularia, uno de los tallos. Esa sería la vesícula. Entonces, ¿qué tiene la vesícula? Lo que tiene es, en la entrada, una serie de filamentos muy sensibles, que son una especie de pequeña red. ¿Cómo funciona exactamente esta vesícula? Hemos hablado de que cuando la pulga de agua se acerca y roza por error uno de los pelitos de la entrada, la válvula se abre inmediatamente. Y por la diferencia de presión, el agua y la pulga en sí misma entran inmediatamente al interior de la vesícula. Una vez ahí dentro, la planta se agrega jugos digestivos, que lo que hacen es disolver la pulga de agua y apoderarse de sus nutrientes. Cuando la pulga ya ha sido digerida al cabo de los días, lo que sucede es que la planta vuelve a recargarse, vuelve a generar otro vacío dentro del interior y vuelve a generar todos los dispositivos y la deja en espera de que otra presa pase cerca para ser atrapada. El último grupo de plantas ibéricas que vamos a ver hoy son las llamadas pingüícolas o grasillas. Estas especies de plantas son muy comunes, muy bonitas, además tienen una floración muy espectacular y las podemos ver en zonas de turbera o también incluso en paredes, paredes calizas sobre todo, donde hay una humedad constante, ahí es muy fácil de encontrarlas. Vamos a dibujar una de las especies más comunes, que es la grandiflora. Para que veáis las pingüícolas también tienen, como las groseras, una roseta de hojas, pero en este caso las pingüícolas tienen unas hojas bastante grandes y anchas, no son como las groseras, que son hojas muy pequeñitas. Suelen crecer de forma basal, de un solo eje. Se van solapando las hojas nuevas con las hojas viejas de años anteriores, formando una roseta muy, muy bonita. Las grasillas se llaman así o pingüícolas precisamente por eso, porque parece que están engrasadas. Son hojas que tienen un aspecto peringoso, un aspecto grasiento, toda ella, todo lo que es el propio haz de la hoja entero, y es ahí donde los insectos quedan atrapados. Los jugos digestivos que segrega la hoja van digiriendo el nitrógeno y los fosfatos que tiene ese insecto. Una vez al año, también en primavera y verano, la grasilla genera un largo tallo, un fino y largo tallo, al final del cual genera unas flores bastante grandes y espectaculares. De hecho, esta especie se llama grandiflora, precisamente por eso, por el tamaño de las flores. Veis también, como en el caso de droseras, etc., que la flor está muy lejos de lo que es la parte de la trampa de la planta. La manera que tiene la planta de pagar a los insectos con su néctar y polen, y no pagar precisamente con la muerte, es como hemos dicho, el hecho de alejar tanto lo que es la flor de lo que es la roseta basal de hojas. Es la manera que tiene la planta de agradecer a los insectos el trabajo de polinización que les hace. Si hay algo realmente maravilloso dentro del mundo de las plantas carnívoras y insectívoras, eso ocurre en los trópicos. En los trópicos hay un montón de especies, de variedades de plantas carnívoras a cual más alucinante. Por ejemplo, aquí tenemos una de ellas, que es la anefente salata. Es una réplica en cualquier caso. Esta anefente, como veis, pues tiene un asfidio, que es así como se llama a la formación de jarra. Es parte de la hoja, digamos, de la planta, que se va formando, se va formando, va engordando hasta que forma la jarra. Y digamos que esta sería un poquito como la tapadera, que digamos que se abre y queda ahí como una especie de semáforo para que los insectos vengan atraídos. ¿Qué es lo que le atrae a los insectos a la planta? Lo que le atrae es el néctar que la planta tiene en este borde. Una vez que el insecto está libando en el borde, va resbalando lentamente. Digamos que ese néctar tiene una sustancia un poco que va como adormeciendo al insecto, de manera que ese insecto va cayendo lentamente, resbala al interior. Dentro de la jarra hay agua, agua de lluvia normalmente. Así que el insecto queda ahogado dentro de este agua y la planta disuelve todo el contenido de, digamos, esa papilla que tiene ya concentrada en el interior. Saca de ahí los nutrientes y van a parar a la nutrición de la planta en general, a la raíz de la planta y a los tallos y a las hojas. Estamos aquí en el Real Jardín Botánico de Madrid y tenemos a nuestro lado unas bonitas anefentes. Ellas viven en las zonas tropicales asiáticas y tenemos anefentes de muchos tamaños, desde jarres pequeñas como esta hasta algunas que pueden llegar incluso a 30 centímetros. En estas últimas a veces incluso se han visto murciélagos que viven en su interior. De esa manera las dos especies salen beneficiadas, ya que el anefente le protege al murciélago durante el día y este último abona sin querer la planta y le da nutrientes para que la planta pueda realizar todas sus funciones. Recordar que todas estas especies viven en zonas donde el terreno tiene muy poco nitrógeno. No todas las especies de plantas insectívoras viven en las zonas tropicales del planeta. Muchas especies viven en nuestras latitudes, incluso en zonas frías, como estas lioneas que tenemos aquí. A veces en invierno incluso la propia nieve las cubre. Ahora están en primavera y podemos ver cómo florecen y cómo empiezan a sacar las primeras cápsulas de semillas. Las sarraceñas son un grupo de plantas muy interesantes. Le pasa como a las nefentes. Hay muchísimas variedades. Hay jarras grandes, pequeñas, totalmente abiertas. Las estrategias ahí son muy diferentes. Todas tienen en común que tienen líquido en su interior, ya que los labios de la sarraceña se agregan un néctar por el cual les han atraído los insectos. Luego, una vez que están en el borde, normalmente suelen caer más o menos medio narcotizados, ya que también producen una sustancia que no solo es azucarada, sino que el insecto lo que hace es aturdirle ligeramente para que pierda un poco el conocimiento y sea mucho más fácil que caiga en el interior. Hay muchas plantas insectívoras que son epífitas, es decir, que viven sobre árboles o cortezas o incluso sobre acantilados. Y también hay plantas que viven en turberas o en suelos degradados. Pero ambas tienen en común una cosa, los nutrientes. En los árboles realmente a esas alturas no suele haber ningún tipo de nutriente en las cortezas, con lo cual la planta necesita capturar esos insectos para suplir un poco esa dieta que le falta. Y en las turberas ocurre un poco lo mismo. Esos suelos ácidos apenas tienen ningún tipo de nutriente como por ejemplo los nitratos. De hecho, la planta necesita conseguir ese nitrógeno de otra manera. En nuestras latitudes podemos observar plantas insectívoras en ciertos entornos, como por ejemplo pueden ser pulveras de alta montaña, nacimientos de río o zonas sumbrosas. Son zonas muy delicadas y donde ellas a veces prosperan pero no en grandes cantidades. Así que cuando vayamos al campo a observarlas hay que tener el máximo de los respetos, por pesar que hay poblaciones que están muy escasas o en peligro de extinción. Así que nada, disfrutad de las plantas insectívoras y yo me voy a despedir hasta el próximo capítulo del Cuaderno de Gaia. Hasta la próxima.